Te voy a explicar de forma rápida y sencilla por qué pensamos que las criptomonedas van a sufrir de gran volatilidad en el corto plazo. Ahora estás viendo el gráfico de Bitcoin en su temporalidad de una hora. Por una parte aquí tenemos dibujado una zona de defensa que se encuentra sobre los 29.850 dólares. El dinero inteligente ha estado soportando este nivel en numerables ocasiones. Incluso nos ha provocado una falsa ruptura, una trampa para posteriormente dar seguimiento al canal alcista de Bitcoin. Pues como estás viendo ahora nos encontramos en un canal alcista. Y todo esto viene precedido de un previo impulso macroalcista del cual podemos esperar que a raíz de este canal de continuación podamos llegar a vivir tarde o temprano una acción climática alcista. Y quédate hasta el final porque será allí cuando te desvele qué pienso que va a pasar con el precio de Bitcoin. Ya que antes debemos de comprender qué están haciendo las demás criptomonedas. Pues fíjate en Ethereum en su temporalidad de una hora como veníamos dando seguimiento a la ruptura de esta directriz diagonal. La cual la misma nos podría estar dibujando ahora mismo una potencial pauta plana. No obstante y teniendo en cuenta lo que estamos viendo en el gráfico de Bitcoin y otras criptomonedas. No debemos de pasar inadvertido que después de este fuerte impulso alcista ahora al precio nos lo están también canalizando. Por otro lado también debemos de decir que en el caso que Ethereum en una hipotética situación que llega a perforar a esta directriz y la llega a validar. Este canal alcista sería nuestra garantía de tratar de sobrevivir con Ethereum. Y entonces sí buscar esa acción climática alcista. Pues al final después de estar trabajando un impulso y un canal podemos esperar un rango que acabe con esta acción climática que estamos diciendo. Es entonces cuando especialmente con Ethereum debemos de prestar gran atención a cómo el precio va a interactuar con un nivel tan caliente al cual ahora se está acercando. Pues sinceramente a mí me llamó mucho la atención que Ethereum nos llegó a dibujar un gap antes de ser comprimida y expulsada al alza. Y este gap ahora parece que están queriendo venir a satisfacerlo. Y ahora si te fijas en el gráfico de Cardano seguimos sumergidos en este canal alcista. Y en el último vídeo que publicamos en YouTube que se trató de un directo de Informe Crypto Premium veníamos analizando en Cardano que respecto a este impulso bajista estábamos viendo una corrección altamente programada, manipulada, orquestada por las manos fuertes. Lo cual nos llevaba a pensar que tenía cierto sentido andar buscando oportunidades quizás por esta zona para buscar ese short. No obstante también nos dijimos que al estar en el centro del canal tampoco se nos hacía el lugar más apetitoso. No obstante la oportunidad aún así se dio. Pero aquí sí que tengo que decirte, buscar ese short por mucho que ahí estuviera lo mejor era no buscarlo. Y aunque luego se dé, que te dé igual. Pues sinceramente a nivel de estructura de precio, para una temporalidad algo más macro, sí que podría ser interesante esperar quizás a que Cardano, ya veremos cómo lo van a hacer. Pero nos puedan llegar a comprimir al precio de alguna forma y que la misma, quién sabe, nos da esa buena oportunidad de buscar una acción climática alcista. Aquí la pregunta es si este gap lo van a querer venir a cerrar o se trata de un gap el cual nos está demostrando que la fuerza compradora realmente está yendo con todo. La cual cosa implicaría que más pronto que tarde viéramos a Cardano empezar a subir especialmente después de venir a visitar este creek. Pero como en los vídeos de YouTube no andamos buscando oportunidades de trading, no vamos a entrar en mucho detalle en esto. Al final lo que os venimos a ofrecer es un análisis técnico, estructural, completo y práctico para el corto, medio y largo plazo. Y entonces aquí cada uno tendrá una guía que le ayudará a observar los mercados financieros desde una óptica inteligente. Pero si te soy sincero, Cardano en general no me acaba de seducir del todo, pero sí me gusta que el precio esté cayendo. Y oye, una compresión macro ya sabes que lo prefiero, pero como bien sabes oportunidades tenemos todos los días, incluso cuando buscamos lo opuesto a lo que esperamos. Y si te está gustando este análisis técnico, házmelo saber en los comentarios. También dale like a este vídeo, suscríbete al canal y haz clic en la campanita para que no te pierdas la próxima oportunidad. Y ahora estás viendo el gráfico de Solana, recuerda que también venimos trabajando un canal alcista, también habíamos hablado de esta zona de defensa. Y fíjate como ayer el mercado nos ofreció una muy buena oportunidad trabajándonos esta trampa bajista. La cual tenía mucho sentido andar, luego buscando ese tramo alcista. El cual fíjate como el precio iba a buscar de forma religiosa no solo el techo del canal, sino que también toda esta zona de interés. De ahí que teníamos dibujado este rectángulo. Al final cuando todo confluye en un mismo punto, acabamos muchas veces observando este tipo de reacciones tan milimétricas y tan efectivas. Pues recuerda como hace un momento te estaba comentando que si estamos esperando que en Bitcoin y en Ethereum estamos trabajando un impulso alcista seguido de un canal. También estamos pensando con Solana que tiene también mucho sentido andar esperando finalmente una acción climática alcista. Y aquí ponemos en tela de juicio si antes de la acción climática alcista el precio va a querer trabajar un rango. Que francamente si les da la gana lo hacen. Es entonces cuando vamos a actualizar nuestra estructura de precio con Solana. Y te voy a mostrar entonces ahora donde están los niveles de interés. Esto lo que nos quiere decir es que en un futuro este nivel puede ser perforado y de forma verídica, por qué no. Pero esto tampoco implicaría el fin del mundo ya que el precio podría querer ir a buscar los niveles aproximados de 18,31 dólares. Y todo esto pensamos francamente que sea para luego venir a buscar esa acción climática alcista. Pero ya sabes que esto no se trata de ser futurologos y que al final este tipo de canales alcistas no tiene por qué romperse por abajo. Pues frecuentemente vemos cómo los perforan para arriba y especialmente cuando quieren buscar acciones climáticas explosivas. Por lo tanto tienes que tener esto muy en cuenta, pues solo te va a quedar mirar que empieza a desarrollarse primero para luego estudiar cómo poder beneficiarte del próximo movimiento. Y aquí tenemos a Polkadot, fíjate cómo llevamos mucho tiempo trabajando en esta directriz diagonal. La cual nos ha funcionado muy bien. Pues aquí estamos valorando si estamos ante una pauta plana. Pero si te das cuenta, ahora verás en mi gráfico que tenemos un Cric horizontal. Que es esta línea que te estoy ahora remarcando con estos círculos. De ahí que debamos entender por qué el precio ha reaccionado de la forma en la que lo ha hecho. Por qué la han comprimido contra ese nivel y por qué ahora estamos yendo a buscar esta directriz. Y entonces será el momento en el que la directriz de Polkadot, francamente, nos puede ayudar a ser un proxy cripto para el corto y medio plazo. Ya que me parece una lectura realmente importante. Ya que tú imagínate que el precio en un futuro llega a perforar fuerte hacia abajo, bien hacia arriba, nos confirma la estructura para luego amenazar. Lo más probable es que el ecosistema cripto se sumerja en turbulencias bajistas. Antes de volver a intentar, venir a atacar al Cric. Para, eventualmente, romperlo y ya de una vez por todas darnos el premio. Con lo que te quiero decir, hay que hacer un gran seguimiento a este nivel. Ya que aguantarlo con solvencia, sería importante para saber si nos depara un corto y medio plazo bajista para el ecosistema cripto. O, en cambio, estamos ya cada vez más cerca de romper esos niveles relevantes que nos van a ofrecer un premio a un proceso acumulativo que llevamos tiempo diciendo que estamos trabajando que nos lleve a niveles realmente superiores. Ahora déjame en los comentarios qué es lo que tú piensas al respecto del mercado cripto. ¿Crees que nos depara un corto e inmediato plazo bajista o, en cambio, alcista? ¿Y qué piensas en medio y largo plazo? ¿Somos alcistas o bajistas? ¿Es mejor un guitarrista que un bajista o al revés? Y si te está gustando este vídeo, apoya Informe Cripto dándole like y también suscribiéndote al canal. Y eso, haz clic en la campanita. No te olvides. Y antes de ir con Bitcoin, vengo a recordarte que la plataforma de Bitjet es el exchange de criptomonedas de confianza de Informe Cripto, donde nosotros realizamos nuestras operaciones de compra-venta en el mercado de futuros. Ya que recuerda que en esta plataforma vas a encontrar multitud de activos con los que operar, donde podrás beneficiarte tanto si una criptomoneda sube como si la misma criptomoneda baja. Al final tú apuestas por una variación en el precio al alza o a la baja. También te diré que la plataforma de Bitjet es muy completa en cuanto a funcionalidades que va a ayudar a un inversor a poder buscar sus operaciones de la mejor forma posible. Si quieres ver un tutorial de Bitjet que hemos hecho en Informe Cripto, te lo dejo arriba a la derecha en las tarjetas de YouTube, así como en la descripción y en el comentario fijado de este vídeo. Únete a la familia que ya somos unos cuantos. Y para abrirte una cuenta en Bitjet, te dejo nuestro enlace de referido en la descripción y en el comentario fijado de este vídeo. Y como sabes que lo que prometo cumplo, aquí tienes el gráfico de Bitcoin. Es realmente increíble ver cómo Bitcoin ha venido a buscar a este ángulo de trabajo alcista para retroceder y básicamente volver corriendo hasta la base del mismo. Me parece un movimiento espectacular. Pues al final debes de saber que Bitcoin, que si le da la real gana, puede llegar a perforar y venir a buscar esta zona de defensa. La cual cosa tampoco sería el fin del mundo, también te digo. Ya que podría recuperar y venir a hacer la acción climática alcista que supere los máximos más recientes. Esto es un tipo de movimiento que francamente tiene mucho sentido. No obstante, también sabes que a veces las cripto con mucha frecuencia les da por correr. Y quién sabe si al final necesita muy poco para comprimirnos, romper y venir a hacer esa acción climática alcista. Por supuesto que esto también es esperable. No te olvides de darle like a este vídeo y de suscribirte al canal. Y nos vemos en la próxima. Que tengas buenas operaciones.